El ascenso Bancomer MX regresa a la actividad para disputar la jornada 10 de la apertura 2017. El silbatazo inicial sonará en dos frentes. El estadio Francisco Villa quiere ver a sus mineros llevarse la victoria cuando se mida al último de la clasificación, los cafetaleros de Tapachula. En tanto, Potros O'Hm desea que el Chivo Córdoba de nuevo sea imbatible y una buena prueba será frente a los cañeros de Marcelo Michele Año, que están a dos puntos de puestos de fase final. No hay quinto malo y el Atlético San Luis va en busca de su victoria número 5 en casa, esto al recibir a Venados que no gana empateo ajeno desde la jornada 2. Correcaminos no pierde desde la fecha 3 y aspira al liderato general, para ello tendrá que imponerse a Celaya que al igual que los universitarios suman 14 unidades en el certamen. En Oaxaca, Alebrijes aspira a subir puestos en la tabla, mientras que el Atlante llega con la intención de meterse entre los 8 mejores de la competencia. En la frontera, los bravos quieren mantenerse en la cima de la clasificación, además de extender su racha a 7 juegos sin derrota, para ello tendrán que vencer a la jaiba brava que no sabe lo que es ganar como visitante. Luego de dos derrotas en fila, Dorados busca retomar la senda de la victoria cuando reciba a Murciélagos que ocupa la novena posición de la general. Para cerrar la jornada, Leones Negros va por su segunda victoria en casa cuando le haga los honores a la mejor ofensiva del certamen. Los Cimarrones de Sonora.